La de mi canciona Por tus cumbres vuelan de cuando Mi cuerpo salve a correr la púdima Una de mis cremones Tratando la púdima Mi cuerpo salve a correr la púdima La de mi canciona ¡Aplausos! ¡Achorinita, no es la cirata! ¡Achorinita, no es la cirata! ¡Dame un poco de tu cariño! ¡Dame un poco de tu cariño! ¡Achorinita, no es la cirata! 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 ¡A Para decirte a ti solita, para decirte a ti ya sola ¿Me quieres? ¿Me quieres? Una huantichu y una manacón Como quisiera llevarte a solas, como quisiera llevarte a solas A las orillas de la hearda, a las orillas de la hearda ¡Muchas obras! ¡Muchas obras! ¡Aplausos! Aunque yo lo pego, le paga en can, le paga en can ¿Qué más te hicimos al cantar mi bai? Somos cachorrinos los que te cantan ¿Qué más te hicimos al cantar mi bai? Somos cachorrinos los que te cantan Los que te cantan ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!